Isglobal es, ante todo, un centro que trabaja generando conocimiento a través de la investigación científica y llevándolo allí donde hace falta para que genere un impacto transformador. Nuestro fin último es que todas las personas puedan gozar de buena salud y lo hacemos con un enfoque en la equidad, que presta especial atención a las poblaciones más desfavorecidas y más vulnerables. En Isglobal trabajamos cerca de 600 personas de 50 nacionalidades diferentes. El 80% de ellas se dedican a la investigación científica, agrupadas alrededor de cinco grandes programas de investigación. Nuestra agenda científica ofrece una mirada amplia sobre los retos de salud que afronta el mundo. Trabajamos con enfermedades infecciosas como la malaria, el chagas o las infecciones víricas y bacterianas, pero también nos ocupamos de enfermedades no transmisibles, de salud urbana o de los efectos del medio ambiente o del clima sobre la salud. Nuestras áreas de traslación se ocupan de sacar este conocimiento de las revistas científicas y trasladarlo a amplios sectores de la sociedad, a través de las áreas de formación y de comunicación o a través de campañas de incidencia política o de proyectos de desarrollo. Todo ello en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y gracias al apoyo de las instituciones que integran nuestro patronato.